Mi experiencia se llama Cine, una historia para la historia. Esta consiste en utilizar películas como herramientas que los acerquen a diferentes problemáticas. Con estas bases, los estudiantes tenían como objetivo realizar un cortometraje. El cortometraje estaba relacionado con alguna problemática que los afectara. El resultado de todo esto es que los estudiantes se volvieron más críticos y fueron capaces de mirar un problema desde diferentes perspectivas.